que son youtuberos y siempre lo hemos dicho en nuestras protestas. Más youtuberos, menos chayoteros. A toda la gente que se está dando cita en este lugar, que estamos con un gran motivo. El tercer informe de gobierno de nuestro señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se está construyendo refinería, se está invirtiendo en el extranjero. Música Música Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy les hablo desde la ciudad que nunca duerme, la ciudad llena de pantallas y de luces, Nueva York. Y nos encontramos aquí al frente de las famosas escaleras rojas en Times Square. Y es que el motivo por el cual nos estamos reuniendo hoy acá es porque un grupo de mexicanos va a venir debido a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy dio su informe después de su tercer año gobernando. Así que yo vine por acá a preguntarles a los paisanos qué piensan en general del presidente, qué opinan de cómo han sido sus años gobernando y su opinión en general. Así que veamos hechos que tienen para decirnos. Realmente somos hermanos de toda Latinoamérica. Ahorita hay una unión bien bonito gracias a tal vez un poco el efecto de nuestro presidente, pero también el deseo de los hermanos latinoamericanos de que haya una Latinoamérica más unida. Afortunadamente hay mucho respeto, hay mucha esperanza de toda Latinoamérica de que se genere una paz, un ambiente donde sí va a haber cooperación. Yo creo que todos tenemos que aprender y especialmente Colombia. Porque yo creo que uno llega a un punto en el que uno pierde la esperanza. O sea, donde ya le han pateado a uno tanto el país, la corrupción es tan dura, la gente pobre cada vez más pobre, la gente rica cada vez más rica, que uno como que tiende a perder la esperanza. Pero yo creo que ustedes ahorita en México están tan despiertos en el político. Está dando un ejemplo. Es un ejemplo para Latinoamérica. Y eso hace falta para... es que nos habían mal acostumbrados los políticos de antes, de que tanto que se robaban, nos tenían mal acostumbrados. Y decíamos, ¿para qué voy a votar? Si ya sé quién va a ganar. ¿Para qué voy a votar? Si no voy a... no soy el que va a ganar. Y entonces como que ya desanimas a todo el pueblo. Uno participa, alguien más se elige por ti o siguen gobernando los mismos ladrones. Cada uno se pasa el jodido. Por eso es importante. Mucha gente no le gusta, pero tenemos que aportar un poquito porque siempre hay tiempo. Yo me vine porque no tuve oportunidades de estudiar. Ahorita, o sea, con las políticas del presidente de ofrecer becas a los estudiantes, un estímulo para que puedan seguir estudiando. Oye, cantidad de jóvenes que no van a caer en la drogadicción, en los cárteles. Porque van a haber oportunidades, que es lo que nos hace falta. Y eso es lo más bonito, sí. Es una de tantas políticas que sí beneficia a nuestro país. Los ancianos ya no tienen necesidad de salir a vender sus semillitas, sus vegetales. Ahora es opcional, porque tienen una pensión mensual y que se va a duplicar a fin del próximo año. Ustedes están muy despiertos, muy despiertos a nivel político y eso me encanta. Entonces, cuéntenme ustedes por qué están acá. ¿Apoyan o no el presidente? ¿Qué cambios han visto con respecto a los otros? Por primera vez me involucré también. Yo dije, bueno, esta es la última carta que nos jugamos porque está de mal en peor el país. Y si no es este gobierno, se vendió ya el país. Y afortunadamente escogimos bien y era la única persona que era la buena opción para México. No nos equivocamos ahora en lo personal. Afortunado soy de haberlo apoyado y de que él exista. Porque ni un presidente o ni un político puede decir que va a acabar con la corrupción sin que no se muerda la lengua. Este señor, a pesar que le han inventado cosas... No tiene cola que le pisen, como dicen por ahí. No pueden, no pueden. No le han inventado de todo y no pueden porque mientras estés limpio de corrupción, todo se te resbala. Entonces, ¿cómo no apoyarlo si este señor, por primera vez, los ancianos, Universal, tienen pensión en México? Que no había dinero, que la gallina de oro se había acabado, que ya el petróleo ya estaba por los... ya no valía. Y él le viene a dar un nuevo valor al... Y ustedes no se endeudaron en pandemia. No. Impresionante. Todos los países súper endeudados. El presidente que tenemos nada que ver con los presidentes títeres anteriores, como Peña Nieto, que era un títere de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué otro país en el mundo estuvo haciendo proyectos tan grandes como el tren Maya, el tren sísmico, el aeropuerto? ¡El aeropuerto! Estoy sorprendida. Y a pesar de la pandemia, si ustedes se meten a indagar, escuchan la mañanera de lunes a viernes del presidente, se van a informar de lo que realmente está pasando. Si ven Milenium, si ven El Universal, si ven Proceso, claro, se van a confundir. Y me encanta, me encanta eso que estás diciendo ahí, porque eso quiere decir que ya están tan despiertos que ni siquiera creen en los medios de comunicación tradicionales. Bendita las redes sociales, bendita gente que tiene su cámara como tú, que son youtuberos y siempre lo hemos dicho en nuestras protestas. Más youtuberos, menos chayoteros, o sea, estamos hablando de gente vendida como la prensa. Hermanos colombianos, gracias a hermanos latinoamericanos, sabemos, es lógico que México es el puente para el desarrollo de toda Latinoamérica. ¿Cómo los pueden encontrar en redes sociales? Necesitamos suscriptores, porque queremos que todo el mundo se entere. Morena, New York, Comité 1. Sí, aquí es donde el comité está bien activo. Es un grupo de ciudadanos mexicanos, activistas sociales, que están activos y es por la motivación del presidente. Nos ha vuelto a levantar ese orgullo y ese patriotismo que ya lo teníamos en el suelo. Yo la verdad nunca salí un 16 de septiembre a decir Viva México, porque que Viva México si lo estaban... Saqueando. Los mismos que gritaban eso, sentía yo que se estaban burlando de mí. ¿Se acuerdan cuando estábamos allá en la ONU como el mariachi habanero estaba cubriendo el evento? Escúchenlos. Una vez más, aquí el mariachi habanero está compuesto por muchos jóvenes, como siempre, México, con música, con cultura, unidos, representando y apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que Viva México! ¡Que Viva México! Estamos orgullosos del gobierno que nos está dando. Y desde aquí, desde el exterior, le queremos mandar el mensaje de apoyo, de gratitud, de que estamos conscientes del gran trabajo que está haciendo, de la gran lucha que está llevando sobre sus hombros, de mano, de nosotros, la comunidad. Y que debemos respaldarlo al 100%. ¡Viva AMLO! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Por acá me encontré también con otro youtuber, así que vamos a saludar acá también. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, miren, aquí estamos, pues para que le digas a la gente tu nombre también, para que te puedan buscar. Yo soy colombiana, conociendo muchas cosas de la cultura mexicana. ¡Wow! Muchas gracias. Entonces, aquí estamos. ¿Cuál es tu nombre para que la gente pueda encontrarte también en las redes? Claro que sí. Muy buenas noches. Un placer saludarlos por medio de esta cámara. ¿Verdad? Este, bueno, pues mi nombre es David Pineda, el vocero oficial. Así estamos en YouTube. Y pues, si desean suscribirse a mi canal, serán bienvenidos. Ah, bueno, bueno. Ya saben cómo lo pueden encontrar. Muchas gracias. La unión hace la fuerza, ¿cierto? Claro que sí. Nos lo agradezco bastante. Muchas gracias por esa amabilidad. Que, pues, no, no, pues mi respeto, la verdad. Ya un canal como el de usted ya grande. ¡Ay, no! Pues, sí, se puede decir que sí, hay que soñar para que siga creciendo. Es verdad. Antes, la verdad, yo no me gustaba mucho la política en el sentido de que, pues, todos los gobernantes eran casi lo mismo. Bueno, más bien, todos eran iguales. Desde Adolfo López Mateos, que hizo un trabajo, digamos que bueno. Y de ahí para acá, pues, puro saqueador. Solamente saqueaban al país. Y por eso mismo, ellos mismos hicieron de que no creyéramos ya en la política. Digo, bueno, pues, vamos a darle seguimiento a Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, gracias a Dios, ganó la presidencia. Y desde ahí para acá, me he vuelto más un lover. Ahora, mi pregunta va para allá. Yo estoy aprendiendo de la cultura mexicana en general, en todo. Y una de las cosas que veo es que veo un gran cambio político en México. Veo que, pues, México está muy despierto a nivel político. Y creo que es un ejemplo definitivamente para Latinoamérica. Un ejemplo para Colombia. Porque nosotros sí que estamos muy mal y necesitamos ese despertar. Yo veo que México está muy despierto y siento que nosotros todos tenemos una responsabilidad política. Yo me pregunto, bueno, pero ¿apoyan? ¿Por qué apoyan tanto a este presidente? ¿Cuál es el cambio? Como era antes las construcciones que él está haciendo, las megaconstrucciones. Exactamente. Que, inclusive, nos endeudaron en pandemia. O sea, yo estoy como, wow, increíble. No, y es que nunca, nunca antes, nunca antes en la historia fuimos a esperar a un presidente saliendo del hotel. Todo antes era lo contrario, para irles a decirle disparates o groserías a los presidentes. Ahora, la verdad, que se está viviendo algo hermoso, algo que yo pensé que no lo iba a vivir. Sinceramente. Es que a uno le pasa que uno pierde la esperanza. Eso, eso yo siento con Colombia. Siento que estamos tan golpeados por la corrupción que uno no ve esperanza. Que uno dice, esto va para siempre. Igual la gente pobre más pobre, los ricos más ricos. Estaba mirando en el zócalo capitalino de la Ciudad de México. Sí, yo también estaba viendo. Repleto, lleno. Ha estado un fenómeno. Eso nunca se ha visto, nunca en la historia. Yo diría, pues Benito Juárez fue el presidente número uno, el presidente mejor de México. Pero para mi opinión, pues como no lo vi, pues fue hasta el 2018. Soy colombiana, tengo familia mexicana. Entonces, bueno, me gustaría que tú nos compartieras tu opinión, la razón por la que están acá. Qué piensas del trabajo que ha desempeñado el presidente en estos tres años. Sí, tu opinión personal. Sí, claro. Pues, estamos, este, claramente, hoy, primero de diciembre, son tres años. Los primeros tres años del presidente Andrés Manuel. Y esos tres años, pues, en su proyecto de nación contiene 100 puntos. Y de los 100 puntos, el presidente ha cumplido 97. Le quedan tres puntos en los próximos tres años que le hace falta. Y sabemos que lo va a cumplir porque lo ha venido a 100 durante esos tres años. Todo lo que, lo que se luchó por muchos años, por décadas en su lucha, por más de 40 años de trayectoria política. El presidente soñó un México mejor. Y es lo que está implementando hoy en el país. Tenemos cinco o seis megaproyectos, programas sociales, rescates a nuestra industria energética. Se está construyendo refinería, se está invirtiendo en el extranjero. Un sinfín de cosas. O sea, que se podría decir que este apoyo a este presidente es histórico. O sea, esto antes nunca se había hecho cuando un presidente fuera a dar el informe del tercer año. Nunca se había reunido gente de esta manera. No se daba este apoyo. O sea, esto es algo histórico. Desde luego que sí. Es algo histórico porque hace unos días el presidente vino a las Naciones Unidas. Sí, yo estuve, yo estuve. Ok. Si ustedes lo recuerdan, en los años anteriores, cuando los presidentes venían a las Naciones Unidas, se reunía un grupo de mexicanos, ¿no? Como esta vez que fueron miles, ¿verdad? Sí. Entonces, era para reclamarles. Era para manifestar su desacuerdo por su trabajo. Pero esta vez fue muy diferente. Los mexicanos se concentraron para demostrarle el apoyo al presidente y agradecerle por todo lo que está haciendo México. Entonces, sí, desde luego es algo histórico. Wow. ¿Y de qué parte de México eres? De la Ciudad de México. Oh, de la Ciudad. Sí. Ay, qué bueno. Qué bonito. En el centro de Times Square, celebrando, celebrando el tercer año de la Cuarta Transformación de nuestro querido país. Estamos bien felices, la verdad que todos nuestros seres queridos allá en México, nuestros hermanos, nuestros amigos, los adultos mayores son los más beneficiados. Nosotros, los migrantes, afortunadamente, pues si trabajamos, comemos bien, pero nosotros velamos por aquellos que están allá en nuestras comunidades. Y ese es el mensaje de apoyo, el mensaje de que seguimos apoyando y lo vamos a seguir apoyando a nuestro presidente. Estamos, seguimos en la lucha, seguimos apoyando la Cuarta Transformación, una Cuarta Transformación que está sacando a nuestro país adelante, gracias al gran presidente que tenemos, que está acabando con la corrupción. ¿Cómo ha llevado el presidente su cargo en estos tres años? Claro, este, bueno, pues un gusto conocerte y un saludo a toda la gente que te sigue, a todos los paisanos que nos miran, a toda la raza de Colombia, a todos nuestros hermanos colombianos, un fuerte abrazo. Este, esta es una revolución de conciencias. Lo que Andrés Manuel está llevando a cabo es un movimiento que va más allá de lo físico, ¿no? Es algo que trasciende en cada persona, puesto que, fíjate nada más, hoy lo que estás viendo es algo sin precedentes, ¿no? Estamos viendo algo que no ocurría en tiempos pasados con líderes pasados, ¿no? O sea, esto nunca había sucedido antes. Con otros presidentes, nunca. Otros presidentes, la verdad, venían al extranjero y nadie los velaba y los paisanos vivimos con resentimiento por las otras administraciones, ¿no? Morena, New York, Comité I, es un grupo de voluntarios, de gente que no está aquí por ningún beneficio económico. ¿Cuánto te pagaron a ti por estar hoy acá? No, pues mira, la otra vez dijeron que nos pagaron 100 o 80 dólares, ¿no? Pero no existe el dinero que pueda pagar la convicción de un migrante. Un migrante que trabaja arduamente, no hay dinero que lo compre, que compre su dignidad. Al contrario, yo veía personas que me contaban que venían desde otros estados, es decir, ellos están invirtiendo de sus recursos económicos para venir a apoyar justamente esto. Entonces yo decía, interesante. Por eso quería hacerles esa pregunta. Usted decía, a ver, ¿cuánto les están pagando? No, no nos están pagando nada. Esto, puro corazón, puro sentimiento. Bueno, ¿y tú cómo piensas que el presidente ha llevado su administración en estos tres años? Mira, ha sido muy, muy difícil porque existe mucha resistencia, ¿no? La corrupción estaba súper arraigada en México, está todavía. Como él dice, lo podrido no acaba de morir y lo bueno no acaba de nacer. Entonces estamos en una transición donde la oposición, la oligarquía, pues siguen ahí, ¿no? Y pues van a hacer lo que puedan para engañar a la gente y para confundir a las personas. Van a tratar de hacer lo que puedan, pero ahora, mira, la gente ya despertó, el pueblo despertó. Es impresionante, yo creo que de verdad tengo que decir que los admiro porque a nivel político México es primero un país muy grande, pero que la mayoría de personas estén despiertas y estén politizadas y tengan ya un criterio, de verdad que Latinoamérica, despertemos y aprendamos de eso porque es increíble. Y eso fue el logro de Andrés Manuel, de que con tanta insistencia, pero también con amabilidad, con perseverancia, poco a poco, fue inspirando a las gentes, a las personas. Este hombre ha tenido una lucha de décadas y dio frutos y es una bendición para nuestro pueblo que este hombre haya dado tantos años de su vida para despertarnos y para lograr eso que está viviendo México hoy, que es una transformación de conciencias y que pues quedará marcado en la historia de México para siempre. Tú ves ahorita el Zócalo, está ahorita a reventar, entonces se me enchina la piel y me da goosebumps de que eso está ocurriendo en México, ¿no? Y que ahora los paisanos ya no se van a dejar y no vamos a permitir que los de antes regresen tan fácilmente. Vamos a dar la lucha para que México sobresalga a un país que está lleno de tanta riqueza, de tanta cultura, de muchas cosas que otros países no tienen. Y les invito a todos, no solamente a los mexicanos, a toda la gente del mundo, a todos los latinos, tenemos que empezar a politizarnos todos. Porque depende nuestra vida, de nuestros hijos, de todos, depende esto. No dejemos en las manos de unos cuantos las decisiones que van a repercutir a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. No permitamos eso en otras naciones. Ahorita México se está llevando a cabo y queremos que ese cambio se extienda a toda Latinoamérica, a todo el mundo, a los países que sufren de corrupción, de gobiernos corruptos. Queremos que ese cambio llegue a todos. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tus palabras y ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Me encanta. Dense ustedes cuenta que las personas que están acá saben por qué están acá. Están hablando acá porque tienen el criterio, porque conocen realmente lo que ha sucedido, porque se informan. Inclusive ahorita estaban diciendo lo que aprendemos en las mañaneras, lo que nos informa el presidente cada día. Así que definitivamente esas personas que están acá saben a qué vinieron. Y bueno, ustedes mismos pudieron ver ahí cuánto les estaban pagando, así como muchos dicen y como muchos piensan. Así que acá yo simplemente soy la fuente de información humildemente que ustedes me permiten en este espacio para mostrarles la razón del por qué lo están haciendo, qué es lo que están haciendo y si apoyan o no al presidente Andrés Manuel López Obrado. Los mexicanos y los que no son mexicanos también son bienvenidos. Ya sabemos que nuestra música, el fulgor de México es muy contagioso y toda la gente de Latinoamérica, de allá de China. Ahí tenemos una amiga de China que está bailando también. El presidente nos ha enseñado a luchar día por día para sacar adelante a nuestro país y acabar con la corrupción. Por eso tenemos que dejar de ver todos los medios pasivos, porque sólo mienten, sólo dicen mentiras a nivel internacional, incluyendo los canales de aquí de Estados Unidos, que es Telemundo y Univisión, que siempre están diciendo mentiras, que no hablan con la verdad y que si no dicen verdades a medias. Tenemos que dejar de esos medios. ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva su presidente! ¡Que viva! Tenemos a los youtuberos, tenemos a los youtuberos, tenemos a las redes sociales, que son muy importantes, como digo el presidente. Benditas redes sociales, gracias a los youtuberos y por favor, seguimos apoyando a la parte de la promoción. ¡Que viva hombre! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡A sua buona cuarta!! A mi me prometieron Un pancito con alole Así que yo voy a ir a reclamar Lo que me fue prometido Quiero por aquí un pancito con alole No tenemos más alole Hay café y el té Gracias Por acá va a salir un poquito Gracias Gracias Muchas gracias Y ya para poder disfrutar Este pancito con café Me tengo que ir despediendo por acá La verdad es que es muy interesante Ver como los mexicanos son tan humidos En todos los precios No solamente pensar en este evento Con premusica Con mariachis Sino que miren hacen este tipo de cosas Como darle a la gente Compartir con la gente Un cafecito Un pancito De verdad que muy valorado Muchas gracias Ahí nos metimos la bailadita La cantadita Y me encanta Me encanta de verdad El calor humano Ustedes los mexicanos Una vez más aprovecho esta oportunidad Para darles las gracias Por su cariño Y por su apoyo Así que espero que les haya podido llevar un poquito De lo que sucedió acá En Times Square Así que esto ha sido todo Por esta oportunidad Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil Lo único que tienen que hacer es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Y por supuesto activar la campanita Para que no se pierdan ningún video Y eso ha sido todo por esta oportunidad Gracias Bye Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntamos Chau